Heidi, Liliana y Reggie era una de las cuatro supernotas, así le llamaban a las bailarinas que hace 30 años animaban el popular y encitoso programa musical y humorístico El Show de Jimmy, el cual fue emitido en la televisión colombiana entre 1971 y 1993. El programa era presentado y dirigido por Jimmy Salcedo y producido por la programadora Punch luego Do Recreativa TV, de propiedad de Jimmy Salcedo y después TV Cine. El programa salió del aire en 1993 tras la muerte de su director. Después de esto poco se supo de la vida de Heidi, hasta que en el año 2011, bajo el alias de la Shakira del Bronx y bailando como lo acostumbraba hacer en el programa de televisión, llamó la atención de las cámaras de televisión de un equipo de Noticias Uno que se encontraba trabajando en la popular y famosa calle del Cartucho o calle del Bronx, que en ese tiempo era la cuna de la drogadicción y delincuencia en Bogotá. Allí en ese oscuro y sucio mundo se encontraba sumergida Heidi, ya sin fama ni dinero desde hacía casi 20 años. El equipo de Noticias Uno se acercó a ella y la entrevistó. La mujer, que en ese entonces ya tenía 47 años, contó que ella bailaba en el programa de Jimmy Salcedo y que a los 17 probó la cocaína cuando bailaba. Heidi se hizo dependiente del bazuco y de la pipa. También contó que debido a una trombosis se alejó del baile, que se ganaba la vida pidiendo limosnas en la calle, que extrañaba a su familia, especialmente a su papá, que quería verlo porque su mamá ya había muerto. Al final de la entrevista terminó enviando un conmovedor mensaje, pidiendo que la ayuden a salir del mundo de las drogas. Luego de enterarse de esta nota, la Secretaría de Integración Social, en coordinación con la Policía Nacional y los medios de comunicación, lograron contactarla, rescatarla y posteriormente llevarla a un centro de paso del distrito, junto con su compañero sentimental, que también se encontraba sumergido en este oscuro mundo. Allí se les ofreció atención médica, alimentación y ropa. Luego Heidi hizo parte de la Fundación La Luz, donde inició su proceso de rehabilitación. Allí se le brindó tratamiento especial para su adicción. También una entidad odontológica le ofreció sus servicios y se le inició una rehabilitación oral a cargo del especialista Juan Carlos Barrero. Después de varios meses de trabajo y dedicación, se vieron los frutos. El cambio se empezó a apreciar de manera muy notable. Recuperó su salud mental y física. Todavía con secuelas como falta de fluidez al hablar, pero ya con su sonrisa totalmente nueva, Heidi era otra persona. Al lado de su compañero con quien compartía su vida desde hacía nueve años, Heidi ya había superado varios niveles en el proceso de rehabilitación personal y proyectaba nuevos sueños y metas en su vida. El primero era casarse el día que terminaran su proceso de rehabilitación juntos. Pero lastimosamente, cuatro meses después de haber sido rescatada de ese oscuro sector de Bogotá, y aún en medio de ese proceso que la sacaría definitivamente del mundo de las drogas, fue sorprendida por un severo cáncer de útero, el cual la obligó a ser recluida en el Hospital San Ignacio de la Capital. Allí luchó por su vida durante cuatro meses, en los que a pesar de sus dolencias, Heidi siempre mostró una cara amable y sonriente. Pero finalmente la enfermedad terminó arrebatándole la vida a sus 47 años el 13 de octubre del año 2011. Es triste ver cómo terminan los sueños de una persona que con tan solo 17 años, con toda una vida por delante, metas y sueños por cumplir, fue víctima de manipulación, de malas compañías y de malas decisiones en su juventud, que la llevaron a este triste final, porque quizá en otras condiciones, y si hubiese recibido tratamiento a tiempo para combatir y luchar contra esa penosa enfermedad, tal vez aún estaría con nosotros. Paz en su tumba.